35 años de ser declarados del primer patrimonio cultural de la humanidad no se cumplen todos los días. Pero en el tema del patrimonio se abren algunas preguntas. ¿Qué nos identifica como tales? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué reconocemos hoy como nuestro patrimonio? Con Cuéntame Tú, Quito, queremos responder esa pregunta. En realidad, muchas preguntas acerca de nosotros mismos. Nuestra manera de vivir y habitar nuestros espacios. Sobre lo que nos llama y nos toca el corazón. Patrimonio, memoria y saberes son conceptos abstractos que queremos aterrizar. Hacer que tú y yo lo convirtamos en algo vivo. Lo transformemos como nuestra generación transforma la ciudad haciendo uso de ella. Patrimonio también es tu barrio. Tu esquina. Lo cotidiano y lo vivo. Tan vivo como la sazón de nuestra vecina la cocinera. La magia que tienen las caseras del mercado con sus saberes. Los pilotos de los coches de madera. Los fotógrafos del parque de nuestra infancia. Y siempre repetimos que nos gusta nuestra ciudad. Que no hay cielo como el de Quito. Y que es famoso el morocho de la abuelita. Tenemos muchas historias que contar. Como el graffiti de la esquina del barrio. Que es realmente una obra de arte. Cuéntame tu Quito será un espacio abierto a la comunicación. Con talleres, exposiciones, producción audiovisual y productos editoriales. Resultados de la creatividad del proceso y de sus participantes. De esta manera, le abrimos la posibilidad a los amantes de Quito a expresar sus ideas, sus gustos, su visión de lo que la ciudad significa para ellos. Queremos que Quito sea la primera ciudad en tener un concepto particular de patrimonio. Una comunión que compagine lo tradicional con lo actual. Que nos refleje como la sociedad cambiante y multifacética que somos. Cuéntame tu Quito. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana.